Recordad chicos que si comprais esta skin o el paseo batalla o cualquier cosita de la tienda de ojitos Siempre con el código sin sangre Y ya sabéis que de esta forma ayudáis muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre en la polla a un creador Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de historia En esta misión lo que tenemos que hacer es despierta a personajes con el cerebro lavado O elimina a seguidores contratados Así que bueno, ahora os enseñaré como completar esta misión Pero antes que nada, si hayas nuevo por aquí por mi canal Ya sabes, suscríbete que de esta forma ayudan muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer esta misión Bien chicos, en primer lugar para despertar personajes nos dirigimos hacia esta ubicación del mapa Que será donde encontraremos a uno de estos personajes Imagino que será el Gershantin No sé dónde está No lo veo, gente, ahí arriba A ver Ahí está Aquí arriba Vamos a hablar con él La vaina, para de una vez ¿Quién está recalando el Gershantin? Vale, ya se ha despertado, no sé cómo, pero se ha despertado Así que bueno, vamos a por el siguiente Simplemente tienes que hablar con ellos y ya está Vale Bueno, aquí está la siguiente En esta ubicación Que será la bomba de la brillante Y lo mismo Ahí está chicos Y vamos a por la última ubicación del último personaje Está un poquito más Y el último personaje lo encontramos en esta ubicación Vale Justo en esta zona del mapa Sí, bueno Vamos a entrar en el interior de esta casita Vamos a ir fuera Y ahora haremos con él Y listo chicos Misión completada Así que nada más gente Si te ha gustado este vídeo Deja un like por ahí Y suscríbete al canal Chao, chao Chao